Me voy amor, cuídate mucho No te vayas, por favor, te lo suplico, no te vayas Es una nueva presencia musical en el escenario Dani Producciones, el sello de los triunfadores Presenta a tu muñequita, Virar Rolly Tengo pena en el alma Pues dirás, y jamás volverás a mí Ya, no me quedan más lágrimas Con su adiós, él ya se lo llevó Y las olas han borrado, de la arena nuestro amor Ese conajo tatuado, aunque el árbol se quedó Como haré, para poder olvidarte Como haré, para poder vivir sin ti Si tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así ¿No crees que para mí es fácil? ¿No crees que para mí es fácil? Según dolor, Loli Sé que te irás, y nunca volverás ¿Cómo haré, para olvidarte? Si tu amor, nada tiene sentido Pilar Loli Hoy, tengo pena en el alma Pues dirás, y jamás volverás a mí Ya, no me quedan más lágrimas Con su adiós, él ya se lo llevó Y las olas han borrado, de la arena nuestro amor Ese conajo tatuado, aunque el árbol se quedó Como haré, para poder olvidarte Como haré, para poder vivir sin ti Si tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así ¿Y cómo canta? Dice Yo ya no quiero llorar así Yo ya no quiero sufrir por ti Si nuestro amor ya se terminó Solo me queda decirte adiós Ya no llores, ya no sufras Mañana es un buen día Con aprecio y cariño Para mis hermanos Diana, Amador, Ángel, Michelle Toda la vida por Guacho ¡Salud, salud, salud, chicos! Una cervecita A ti Sigue, 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 sigue están pateando Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Con Pilar, con Pilar, Rony Donde están nuestros amigos de Guacho Corazón Que levanten la mano ¡Eso! Para la gente de Guaura Esta es la primera producción musical De tu muñequita Donde están los amigos de Guacho anda